La calle me jala, me dice Gala que vamos a hacer Ponte a todos esos locos al tanto Me dice Gala que piensas hacer Con tanto loco tirando Le doy un consejo, no pierdan el tiempo Este es mi momento y nadie va a pararlo La calle comando, mi música armando El bajo de mi maquinón taquiqueando No la dejes caer Con la pauta en hype, bien chile y bien hype No la dejes caer Los títeres cazando, la gatita guayando No la dejes caer El que se la apunte, mi combo esta seteando No la dejes caer Dile al DJ que lo suba, que nunca la dejes caer La cicala y hasta la maquina pa' la calle que Hasta las nenas más finas van a caer Porque lo que yo puedo darle, nadie puede darle Aventuras, lujos y bladet Se amotinan porque mató la liga Y con la gata no se me van de encima Se amotinan y las malas mentiras No aportan que yo suene la bocina No la dejes caer Con la pauta en hype, bien chile y bien hype No la dejes caer Los títeres cazando, la gatita guayando No la dejes caer El que se la apunte, mi combo esta seteando No la dejes caer Dile al DJ que lo suba, que nunca la dejes caer Dale sube la bocina que soy yo Y la disco se encendía y está sonando Mi combo de mujeriego se soltó Y las putillas también se están soltando Así que tráeme dos amigas Con coca milla Que si se da se van las dos Los no pelando la movida Por si hay quien se amotinan Le dan con agafur calentón Y yo los mato de lejito como los hace Elegante, inteligente, con estilo Por más que tiren puya nada van a hacer Yo de acá me los vacilo Me dice Gala que vamos a hacer Ponte a todos esos locos al tanto Me dice Gala que piensas hacer Con tanto loco tirando Les doy un consejo, no pierdan el tiempo Este es mi momentum y nadie va a pararlo La calle comando, mi música al mando El bajo de mi maquino taquillando No la deje caer Con la pauta en hype, bien chili, bien hype No la deje caer Los títeres cazando, la gatita guayando No la deje caer Al que se la apunte, mi combo está seteando No la deje caer Dile al DJ que lo suba Que nunca la deje caer Delante, ALX, el invortal Double Dice Music Directamente del estadio de los campeones Pose, un superdotado La mente del equipo Ganador, al sur el bioquímico Los dados dobles Double Dice